Sé muy bien que has oído hablar de mí Y hoy nos vemos a mí Pero la paz Y nunca la encontrarás Si no es en vos Y nunca la encontrarás Porque un living o fuera de allí no estás Pero hay otro que está Y yo no soy Yo solo te hablo desde aquí Él debe ser La música que nunca hiciste Moriste la piel Creíste en todo lo que te di Nada salió de vos Mira el fuego Las luces que saltan al olor Y esperan que vayas a pagar más Amor Amor Alpáquines 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 Aplausos ¡Gracias!